No te mirara un ratito, a través de la ventana, yo vería un paisito cantandole a la mañana. Bueno y después hablas tú de la música negra. El tondero y la música negra, o sea el tondero para mí... Toromata es formidable, claro. Y el toromata y la música donde puedes mover tu cuerpo, donde puedes hacer que la gente se contagie de esa alegría, de esa fuerza. Y te digo, los negros, la raza negra es una raza que todos sabemos, es una raza que es prorritmo. Y son personas que han sufrido la esclavitud, que han tenido sus penas, pero tienen la alegría en su cuerpo. O sea, a pesar de las grandes penas, han podido superarlas, o en todo caso, tener ese otro lado que tiene el ser humano de decir, bueno, ante esta pena la alegría sale, sale a flote y eso te defiende. Porque si no, estaríamos pues deshechos, ¿no? Con todas las penas que nos da. Tú has tenido mucho éxito, sin duda, permanentemente, en fin. Pero yo no sé por qué se nos ha dado en pensar que el vals también y que la música criolla no tiene la suficiente atención, que las nuevas generaciones no le prestan mucha atención. Pero eso no ocurre con tus programas. En tus programas yo veo mucha gente joven y entusiasta. En provincias muchísimo más, quizás que en Lima, donde se nos ha dado por ser más cosmopolitas, en fin, es una ciudad con muchas variantes, ¿no? Sí, pero en provincias sí se vive con intensidad la música criolla. Sí, sí, cómo no. Y eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, por eso es que hemos querido abrir ese abanico, ¿no? Abrir ese abanico de la música en general, ¿no? De la música, ya no del vals criollo, es preciso el de la costa, el de los arrosaltos, no, porque ya cambió, pues, cambió, cambió. Y además porque tenemos un riquísimo folclor que yo siempre lo he expresado. O sea, he cantado tonderos, he cantado festejos, he cantado landoneses, he cantado valses marineras, zamacuecas, en fin. Entonces, hay todo ese, esa gran, gran riqueza en danzas, en canciones que tenemos en el Perú y sería, pues, mezquino no tener solamente una, quedarse en una sola cosa. Y los compositores jóvenes, ¿los hay o no los hay? En música, llamémosla criolla, pero en un sentido más extenso, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, de mujeres te hablo, ¿no? Lourdes Carbos es una muy buena expresión de lo que podría ser el nuevo compositor peruano, la nueva composición peruana, ¿no? Y hace valses, hace landós, hace festejos y con nuevas letras y letras de amor. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Ha habido siempre una tendencia un poco elitizante, digamos, hay un bar de los señoritos, es un poco los Karamanduka, y hay otro nivel completamente popular y de mucha influencia negra también, ¿no? ¿Tú reconoces esas dos tendencias? ¿Crees que es así? Sí, es evidente. Es parte de la sociedad peruana también, ¿cierto? Es evidente y es parte de la sociedad, y es como surgió, como fue con el tango. El tango nació en el arrabal, nació en los prostíbulos, nació en los barcos populares, y después se vizió de frac, y tú ves a un Carlos Gardel cantando, hay una película, no sé qué, en Hollywood, algo así, y vestido de frac, y cantando el tango así, ¿no? Entonces hay una tendencia, claro, el vals, vals, nacen en los barrios altos, en Bajo del Puente, en el Rimac, todas esas zonas, o sea, era eminentemente popular, y después las grandes reuniones que se hacían en Amancaes, donde es toda esa zona, ¿no? ¿Y tú, como tendencia, qué prefieres? ¿Qué tipo de vals es el que más te atrae? A mí me gusta, te digo, si quiero jaranearme, pues un vals bien de jarana tradicional, me gusta, me gusta. Y también me gusta, las cosas de Chabuca, no es que pretendieron, ¿qué te digo? Pues a pitucar el vals, no, no. Simplemente ella le nació escribir como ella era. Canta además un mundo que ella conocía y amaba. Era una mujer de un mundo diferente, ¿no? Con una formación diferente, entonces tenía que decir cosas diferentes y con vocabulario diferente. Y con un gran sentido musical. Y con un gran sentido musical, ¿no? La música es lo que impresionó. Y las armonías eran diferentes y tenía amigos poetas y tenía otro, o sea, su nivel era otro nivel, era diferente. Bueno, estamos llegando ya al final de esta magnífica entrevista, que para mí ha sido todo un placer, la verdad. Para mí también. Querida Cecilia. Pero la vieja pregunta, la eterna pregunta, ¿sientes que ya has llegado al máximo? Los artistas siempre tienen que pensar que falta todavía que recorrer, ¿no es cierto? No, es que yo no pienso que haya llegado al máximo porque nunca he pensado llegar al máximo. Siempre he querido hacer camino y camino se hace al andar, como dice el poema de Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo sigo caminando. Es un momento estupendo, ¿no es cierto? Sí, siento que sí. Sobre todo que no solo como artista, sino como divulgadora, como auspiciadora de todo un movimiento de recuperación y de rescate de la música popular, de la música que yo, y en fin, ¿no? Usted lo ha dicho, señor Martín. Bueno, sí, mi función es palabrear. Desgraciadamente hubiera querido cantarte. No, tú lo has dicho, tú lo has dicho. En eso estoy, en eso estoy porque creo tener ya la edad suficiente como para aportar en algo con eso, ¿no? Con intensidad. Sí, con mucha intensidad. Satisfecha. Y con mucha pasión y satisfecha. Satisfecha realmente. Totalmente. Bueno, muchas felicidades, muchas felicitaciones. Gracias, querido. Querida Cecilia. Gracias. Felicidades. ¡Gracias! Negra que te quiero gozar, negra presuntuosa me mira, que me estoy muriendo dame, vida de tu boca a boca, que me está pisando los talones. En la libertad negra, negra que te quiero gozar, negra presuntuosa me mira, que me estoy muriendo dame, vida de tu boca, de tu vida, de tu boca negra, negra, negra que te quiero, que te adoro, que te quiero negra, mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!